Momento de ir a nuestro primer invitado de la mañana. Lo veo medio preocupado, porque no consiguió la anticipada para ir a ver a Marco Antonio Solís. ¿Cómo anda Carlitos Mesa, secretario de Finanzas de la AOE, una asociación de obreros y empleados municipales? ¿Qué está chino se anda ahí en el celo? Buen día, Felo, para vos. Tú gran equipo y tú gran televedencia. No, estoy mirándonos a la temperatura, porque está fresquito afuera. Sí, 10 grados. Bajó la temperatura, sí. 10 grados, 11 la térmica. Sí. ¿Se siente? ¿Le gusta el frío o usted es el calor? No, el calor. ¿Le gusta el calor? El calor, sí. ¿Y qué hace cuando cortan la luz, por ejemplo, en pleno verano con 42 grados? Y bueno, ya estamos acostumbrados, siempre hay un plan B. Un plan B. Claro, usted tiene pileta. La pelopincha nos salva siempre. Es así. Claro, ¿qué le vamos a hacer? Sí, señora, usted no lo cree. Los sindicalistas tienen pelopincho también. Son muy pocos los que tienen la piscina con trampolín. No, no, están los nuestros, que sí, ellos tienen pelopincho. Me estoy metiendo en un terreno donde no voy a poder salir después. Bueno, ¿cómo anda, Carlitos? Bien, todo bien. ¿Cómo andan las cosas? ¿Contentos con todas estas novedades? Digo, están los sueldos al día, con los aumentos anunciados oportunamente. El aguinaldo, ¿se terminó ya de pagar el aguinaldo para los municipales? Claro, sí, no sé si contento en sí, pero uno va cumpliendo objetivos, ¿no es cierto?, paso a paso va trabajando. Mirá, mientras uno cobra en tiempo y forma tiene que estar contento. Sí, pero viste que siempre hay algo más por hacer y la situación de este año a nivel país, provincia, municipio, todo, está bastante complejo. Así que esperemos que terminemos un año feliz y que el año que viene podamos arrancar un año mejor para todos, digamos, esa es la idea. Ahora, me preguntó el otro día alguien por un mensajito, me decía, cuando estoy en el hilo de la OEM, preguntarle, ¿siguen las negociaciones? ¿Hay paritarias? ¿Las paritarias son todo el año? Me pidieron que expliques un poquito esa situación, ¿cómo es? Sí, la verdad que venimos trabajando, nosotros tenemos un equipo indisciplinario que en el primer momento estamos trabajando en esto. Y es más, ahora con el sueldo que va a salir van a cobrar 10% al básico, que van a ser un total del 34% ya de marzo a ahora, y el mes que viene 18% al básico, sería 52% al básico. Estamos hablando de marzo a julio, el 52% al básico. O sea, lo que cobramos en marzo ahora es la mitad de un sueldo. Y sí, prácticamente, la realidad es que el poco tiempo que nosotros venimos trabajando... ¿Y qué pasa con los descuentos? ¿Cómo? Con los descuentos, ¿se siente igual el aumento o no? ¿Qué descuentos? Con los descuentos que sufre cada trabajador, si en el recibo hay una cantidad de descuentos. Ah, no, eso de todo es porcentual, eso es por porcentaje, eso es automático, o sea, ahora social... Acá tengo que ser sopratido, como decía. Sí, pues no sabía que... Claro, por el tema de la jubilación, ahora social y todo lo que signifique también... Más ganas, más grande es el descuento. Y sí, lo que pasa es que esa es la situación en particular, siempre fue y va a seguir siempre así. Y eso genera también la sensación de que el aumento fue nada, siempre pasa eso. Claro, o sea, es una consecución de situación del trabajador, fue y va a ser siempre así, repito. Puede ser mayor o menor medida, en una etapa o en un tiempo uno puede estar mejor, otro no tanto, pero yo siempre digo, y en las clases, en la charla que doy, yo siempre digo, aquel trabajador que plantea una hipótesis, la realidad es una y la situación en teórica es otra. Jamás un trabajador promedio, digamos, pudo vivir de su sueldo y comprarse todo lo que la necesidad, tanto familiar como personal, lo solicitó. O sea, capaz que alguno lo pueda hacer, otro no, yo en particular no lo puedo hacer con un solo trabajo. Pero bueno, es así, esa es la realidad, pero se sigue trabajando. Ahora, te pregunto, Carlito... O sea, eso es lo que yo pienso y mi opinión personal, digamos, objetiva, por supuesto. Lo que siempre le pasa al empleado municipal de Corrientes es que en la esquina grande, yo le llamo la esquina grande a casa de gobierno, cuando el gobernador anuncia un aumento, como lo hizo esta semana, de que en julio habría un nuevo aumento para los trabajadores de la provincia, al toque el municipal empieza, y nosotros, y ahí viene la pregunta, ¿qué pasa con los municipales? O sea, yo pienso que los medios de comunicación son excelentes, como periodista también sé lo que es el movimiento de los medios de comunicación y todo lo que sea, pero el tema es lo siguiente, eso siempre fue, y así porque son espejos que uno va mirando, el otro siempre miramos en la situación del otro, digamos, pero fíjate lo que yo te acabo de decir anteriormente, el gobierno de la provincia tiene su propia administración y la municipalidad es su propia administración. O sea, el gobernador acaba de anunciar que va a ser un aumento en julio, yo te acabo de decir que nosotros en julio ya tenemos el 18% al básico, nosotros tenemos un método diferente. O sea, ¿y está garantizado también el aumento? Claro, ya está garantizado porque está firmado por paritaria, el 10 ahora y el 18 el mes que viene, el 24 lo tuvimos en marzo. O sea, cuando vayan a percibir sus sueldos en agosto, ahí van a sentir el aumento de julio. Por eso te decía, nosotros tenemos, le denomino técnicamente, un nicho de personal, digamos, en el cual tenemos un trabajo estratégico en cuanto al tema del canal de comunicación nuestro, es un canal interno, tal vez no con tanta publicidad ni muchas situaciones en particular, pero vos bien lo decís, tiene nuestro medio de comunicación, no tienen a nosotros todos los días el alcance ahí en la esquina y estamos siempre para darle la información necesaria de los compañeros. Bien, de igual manera, David, tengo por ahí la plaquita para mostrar los sueldos municipales, porque quiero invitar a todos los trabajadores municipales a que utilicen las redes sociales de su sindicato, del gremio, de la AOM Corrientes, así lo encuentran en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí van publicando todas las novedades antes que en cualquier otro lugar. Y además es información oficial la que publican, así que está garantizado. Lo que ustedes publican allí es así tal cual. Claro. Al igual que todas las negociaciones. Claro, por eso te decía, o sea, cuando siempre lo puedo decir esto, lo voy a decir porque es una realidad, digamos, o sea, a alguno le puede gustar, a alguno no, pero la situación de los trabajadores municipales es histórica. Digamos, acá nosotros no tenemos ni una ley que por ahí no pueda llegar a defender. La parte política nos sacó toda la ley en defensa del trabajador municipal y es lo que nosotros tenemos que trabajarlo fuertemente. En este año cerrando el 2023, para el 2024 tenemos una visión diferente, porque nosotros no tenemos ni un enganche salarial, provincial, nacional, nada que se le parezca. Y es una cuenta pendiente de todo, pero todavía nos falta prepararnos un poco más, capacitarnos un poco más y adquirir más herramientas que nos permitan tomar ese proceso de la decisión de una vez por todas hacer algo importante, pero lamentablemente la realidad es que eso tiene que ser a nivel político. Claro. ¿Y cómo va el tema del escalafón municipal? El escalafón está bueno. Tenemos un escalafón de más de 70 años que lleva obsoleto. Antiguo, viejo. También es un trabajo pendiente que tenemos. Nosotros, o sea, la carrera del trabajador por ahí nunca fue tan reconocido y ahora lo estamos trabajando. El año pasado tuvimos una situación de actualización de escalafón muy bueno y lo estamos trabajando ahora. Eso va colado con los cargos por concurso. Yo creo que toda, a ver, una iniciativa, igual al tema del trabajador, uno tiene cuando va a iniciar su primer trabajo, uno cree que tener un inicio, un desarrollo, un cierre en su ámbito laboral, pero la realidad muestra lo contrario. Nosotros hemos estado trabajando en el primer momento en cual tenemos que terminar con que cada gobierno de turno elige quién es el que va, me refiero al campo, relacionado al trabajador, no la parte de los cargos políticos, es otra cosa. Como por ejemplo, todos los directores... Pero es medio injusto. A ver, yo vengo hace 30 años en un área y le dan el cargo a alguien que no tiene ni idea de qué se trata el área. Fíjate, en nuestra gestión ahora llevamos dos áreas importantes de la municipalidad que todos los cargos se fueron concursados. Este año, si yo quiero, vamos a tener por otro espacio, otra secretaría más que los cargos se han concursado. Vamos a tener tres secretarías que no es nada poco, digamos, y seguir avanzando, es lo que corresponde. Me parece que es lo correcto, es lo que corresponde. Si esto se iniciaba anteriormente, 10, 15, 20 años atrás, la historia de veces y otra. Nosotros estamos en un año o dos recién y estamos... Los pasos plantas, ¿en qué quedó todo eso? Bueno, eso también es algo bueno, Felo. Yo siempre digo, lo que nosotros hacemos de paso a paso y tiene que ser trabajando siempre para el futuro. Se hizo mucho por el paso planta. 800 pasos de planta permanente, pero como la ley corresponde, no como se había hecho anteriormente, que fueron todos de carácter lesivo y cayeron muchas plantas permanentes. Esos 800 que pasaron cumplieron todas con las reglas que establecen las normas. Y ahora a partir del tercer trimestre, por así decirte, de ahora, a ver, por dar una fecha aproximada, claro, antes del fin de año vamos a estar trabajando por un nuevo paso planta permanente de vuelta. Estamos hablando hasta por octubre. Y sí, no quería decir fecha, pero antes del fin de año seguro. Y también el cargo por los concursos de un área, nada más ni nada menos, que era el área de salud de la municipalidad, que nuestros compañeros necesitan tener el cargo concursado. Por la carrera, el incentivo, si no, ¿qué incentivo estamos hablando? Bueno, pero hubo muchos cambios. Sí, se está haciendo paso a paso, te repito. Acá nosotros tenemos un equipo interdisciplinario que venimos trabajando y en el último tiempo ha llegado a haber un buen acuerdo, digamos, con la ejecución, en el cual se entiende la lógica razonable, digamos. O sea, cuando el empleado municipal se siente bien, trabaja bien, está confortable en ese ámbito laboral, es una imagen positiva para el gobierno de turno. Por ahí los tiempos administrativos son el problema también, ¿no? Y ese es el gran problema. Y sí, porque todo lleva tiempo, no es nada fácil. O sea, si uno quiere hacer, como dice, así nomás, es rápido, pero si uno quiere hacer las cosas bien, lleva un poco más tiempo, pero es lo más seguro. ¿Tema de vivienda? ¿Qué pasó con las viviendas? El tema de la vivienda, muy buena tu pregunta, estamos trabajando ya, ultimando detalle, venimos trabajando bien, el último anuncio que hizo el gobierno de la provincia y estamos trabajando con personal de invico. Claro, por eso le decía que ahora estamos ya ahí trabajando, justo acá me acompaña el doctor Vega, que estamos trabajando ahí ya. Lo tenemos que hacer hablar al doctor Vega. Nos reunimos en breve con la autoridad de invico y estamos avanzando y no hay fecha, digamos, pero a corto plazo hemos tenido una novedad buena, digamos, ya que es lo que estamos esperando. ¿Vas a venir a anunciar la calle? Sí, por supuesto, siempre vos sabés que vos tenés la prima face. No, no, pero como veo que por ahí te vas a otros medios, digo, capaz lo tirás en otro lugar. Tenés que venir acá. ¿Vos sos number one, su face? Bueno, habla inglés ahora. Habla inglés, chicos. Apenas está aprendiendo el castellano y ya vienen a hablarnos en inglés. ¿Qué te pasa, Carlos? Carlitos, ¿cómo viene el predio? Que me dijeron que está quedando hermosísimo el predio. Bueno. Sí, pero hoy en la ciudad tenemos varios satélites, así que la ciudad está creciendo para bien, obviamente, y la descentralización es un anhelo que todos tenemos para el micro, nuestro microcentro, hacer tan colonial, por así decirlo, estamos muy concentrados aquí en la transitabilidad, es bastante complejo. Pero llevando al tema de nuestro predio, ahí es un anhelo que yo entré hace muchísimo tiempo, ya no voy a decir tanto a la fecha, pero el anhelo tener un club propio. Yo me acuerdo, yo era chiquito. 75 años de existencia y no tiene un club, fue algo... Y ya estaban peleando por ese predio. Sí, pero ahora lo estamos llevando a cabo. Tenemos ya hecho la primera etapa, el cerramiento perimetral de más... ¿Cuánto? 240 metros lineales de muro, con entrada principal, entrada secundaria, después tenemos un paralelo con postes limpios. Recordadme al futuro qué va a haber en ese lugar. Y el club. El club. Pero primero necesitamos... Yo crecí creyendo que el club municipal era el de la pileta de los judíos. Claro. Porque ahí se hacía todo lo municipal. Sí, hubo un tiempo, una gestión que se utilizó mucho. La verdad que era un buen lugar. Sí, había una gestión que alquilaba mucho ese lugar. Sí. Yo no sabía que era alquilado. Claro. Pensé que era de ustedes. Sí, no, no. Ahora es el propio. Claro, este sí, este sí. Ahí es donde hicieron el locro el otro día. Sí, sí. ¿Están preparando algo ahora para el 9 de julio? ¿Me podés adelantar algo? No, 9 de julio no. Ah, ¿cómo que no? ¿Unas espaladas, algo? Y, o sea, no ya, pero le quiero decir, vamos a tratar de verlo. Se está viendo, pero la idea es fortalecerlo en agosto. En agosto, que... ¿Y ahora este mes cierra con algún sorteo o no? Y estamos viendo... Estoy metiendo el dedo de lo debería, ¿no? Estamos viendo. O sea, nosotros siempre... Bueno, avísenme antes. Antes de hacer la nota. O sea, dentro de la posibilidad que nosotros tenemos es premiar al compañero afiliado. Vi que entregaron la última moto que se sorteó aquí en el programa. Ocho motos hemos sorteado en el año, así que, digamos, ocho compañeros que no le vino nada mal, digamos, a esa situación. Y ahora, bueno, estamos pensando también en otra alternativa, porque casualmente el mes del niño, estamos pensando nosotros... Claro, exactamente, sortear algo electrónico que le pueda servir a los chicos. Para la familia, obviamente. Y a los chicos no tenés mucho que elegir una compu, una Play. Sí, no hay mucho. Tener una computadora en una casa hoy es bueno. Claro. No hagan como una amiga mía que le regaló a un bebé de dos años un rompecabezas de 10.000 piezas. No, eso no. Los chicos quieren tecnología. Contame cómo está el policonsultorio. ¿Está trabajando? ¿Está bien? ¿Está con todos los servicios? Sí, el policonsultorio está bien. La situación en particular es que hay momentos, no... O sea, a ver, ¿un minuto me puede ser? ¿Chiquitito? Claro, la situación es que se están autorizando los precios de los médicos. ¿Entendés? Nosotros, imagínense, tenemos una orden de consulta de 500 pesos, una atención, es nada. Nada. Y bueno, después tenemos todo lo otro, que son 25 médicos de staff, que no están cumpliendo condiciones en nuestro consultorio, pero están en staff, los laboratorios, los clínicos, todo. Bueno, clínicos sí tenemos... A la hora de los convenios, ¿no? Claro, y se va a ver un pequeño ajuste en este mes, como así también el tema del servicio de Cepelio. Nosotros tenemos un convenio con Previsor del Paraná y le agradezco, por ahí, si están escuchando este medio, que nos aguantó mucho tiempo y ahora, bueno, ayer estuve hablando con el gerente y la realidad es que nos van a actualizar el tema de Cepelio y está bastante complicado. Y claro, ¿no viste que todo sube? Y sí, pero vamos a ver cómo lo podemos hacer. Pero bueno, hay que seguirnos, esa es la situación que se da y vamos a buscar la forma de poder hacerlo. Bueno, cortito quiero que me cuentes, ¿qué están haciendo a nivel de política gremial? Porque la última vez que anduviste por aquí me contaste todo lo que pasó en Buenos Aires, más la incorporación a la nueva CGT Correntina y todo eso. ¿En qué quedó todo esto? Y nosotros hoy, o sea, tenemos una participación más de observadores. Ah, ok. Si bien integramos, pero observadores, como no tenemos tanta experiencia en este campo, pero sí de observadores y estamos aprendiendo. Yo creo que la participación nuestra, representando a Corrientes, lo estamos haciendo bien en este campo, porque repito, uno ve los medios nacionales y hoy acaba de decir que el gremialismo nacional perdió el 50% de sus legisladores nacionales a través del gremialismo político, pero bueno, ese es un tema que nosotros, nosotros no estábamos nunca en ese campo, ahora recién estamos participando y es necesario participar en la vida institucional, porque es la herramienta que tienen los trabajadores poder lograr, repito, si la ley nos le favorece al trabajador, no sé de qué futuro estamos hablando, digamos. Claro. No, dejen de ser observadores, empiecen a involucrarse. Claro, por eso sí estamos, estamos. Casualmente nuestro secretario general está, siempre hablando de municipal, ¿no es cierto? Sí, sí, obviamente. Representa a Corrientes a nivel nacional en la confederación, estamos trabajando por el salario municipal nacional, que siempre fue, como estamos... Bueno, también es histórico que esta participación a nivel nacional. Yo no recuerdo otra gestión sindical que se haya involucrado. Pues repito, claro, tal vez que no haya grandes novedades, pero sí, casualmente nosotros acá integramos, la CGT estaba a 33, 35 años sin conducción. Sin conducción. 35 años y ahora se renovó, creo que estuviste presente hace dos o tres meses. Sí, estuve en ese acto. Bueno, y nuestro sindicato tiene representativas, nada más ni nada menos que... Igual, hay algunas cositas que no me quedaron claras. La secretaría... Parece que apareció dos días después, parecía otra CGT. No se curan más ustedes. No, 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 no. Claro, por eso le decía, son peleas de antes y que nosotros estamos observando, participando, por supuesto, pero... Pero bueno, son paradigmas que tenemos que tratar de verlo de un modo diferente. ¿Quedó algo, Carlitos? ¿Algo que contar? No, pero en un momento tengo muchas cosas, pero te voy a sacar tiempo y de nuevo... Es fantástico. Él es fantástico. Él es así, es fanta, gente. Carlitos, siempre es un placer tenerlo en nuestra casa con tantas novedades para los trabajadores municipales. Simplemente recordarle a todo el trabajador municipal que tiene un sindicato que los apoya, que los contiene, que puede solucionarle problemas, puede escucharlos, así que acérquense a OEM Corrientes si se quieren enterar de todas las novedades, ingresar a las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, a OEM Corrientes. Gracias, Carlitos. Buena semana. Igualmente, gracias a vos. Vení más seguido porque me tenés un poquito abandonado. Nos venimos con los sorteos oficiales y todo eso, nos vas a dar una lista de mano. Gracias, Carlitos.